Parece que fue ayer cuando llegué a este hogar. Recuerdo que con las lluvias Carlitos se resfrió. A mamá le dio tos y a papá le dolía la cabeza de tanta preocupación. Desde entonces estoy cuando más me necesitan. Yo serví y fui eficaz hasta el último día de mi vigencia. Ellos ya hicieron un bien por ti. Ahora tú hazlo por ellos. Revisa tu botiquín y deposita los medicamentos caducos en los contenedores especiales. No permitas que caigan en malas manos. Compra tu medicina en farmacias. Cofepris, cuida tu salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.